Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes a una hora que no suele ser habitual, pero es la que manda nuestra jornada de trabajo. Y yo quiero empezar por agradecer públicamente al ministro Lefol que haya venido a Madrid a tener este encuentro de trabajo y empezar manifestando la extraordinaria colaboración que tanto Miguel Arias Cañete, sus dos años y medio, como yo misma hemos tenido desde el principio con el ministro francés una colaboración extraordinaria que al final se tradujo en grandes resultados para nuestros agricultores y nuestros ganaderos en la reforma de la política agrícola común, en la negociación de un presupuesto suficiente para implementar esta política, donde fueron Francia y España los grandes defensores de un presupuesto importante para la agricultura europea, también en esta reforma de la PAC que hoy se dota de unos instrumentos que ahora vemos que son necesarios y pues la misma colaboración extraordinaria que tuvimos entonces tenemos hoy desde el primer momento, desde el día en que conocimos todos el cierre de Rusia que afectaba a nuestros productos. Hemos compartido hoy juntos por teléfono todos estos días el análisis y la preocupación y la necesidad de que la comisión reaccione rápido, reaccione con todas las medidas y con todo el presupuesto necesario que cada uno de los sectores afectados por el cierre de las importaciones por parte de la Federación Rusa tenga. La reunión de hoy, aparte de profundizar en este análisis, el objetivo fundamental también era ir el próximo día 5 de septiembre, en el cual se celebrará un consejo extraordinario de ministros de la Unión de Agricultura de la Unión Europea, pues con una posición común sobre las medidas y sobre los sectores a los cuales se van a aplicarse estas medidas, así como la necesidad de que el presupuesto no sea una limitación, sea el necesario para evitar que ninguno de los sectores afectados se vea, bueno, pues seriamente dañado en su rentabilidad debida a la situación que hoy nos ocupa.